...ver todos mis portafolios que están separados por los meses, enero, febrero, marzo, abril, y cada uno está con información de acuerdo a lo que he puesto en mi pizarra y ahí va afuera, lo que va a corresponder al mes. Enseguida, ustedes ven que los niños tienen a la mano aquí sus cuadernitos con sus nombres. Ellos reconocen sus nombres y pueden dibujar o escribir en cualquier momento que ellos quieran. Todo está al nivel de ellos para que ellos puedan sacar la cajita de crayolas y colorear sus cuadernos o los plumones. Estamos haciendo arte con goma, con la goma o con las...